Entonces, obviamente yo me tengo que preocupar como padre, ¿me entiendes? Yo le estuve haciendo llamadas, llamadas a Wendy, y luego me devolvió la llamada, y yo le dije a Wendy, me cortó. A ver, una pregunta, ¿usted se ha puesto a hablar de Wendy? No, ella siempre ha hecho el juego. Gente, ustedes deben comprender algo de aquí, de que lo poco que he escuchado y el rato que se ha unido él, no escucho que está hablando de Wendy, o que esté diciendo, Wendy me hacía esto, Wendy me hacía aquí, Wendy aquí, Wendy allá, esto, lo otro, ta, 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 ta. Yo no lo escucho, como para que estén diciendo de que es opuso en estar hablando mal de una mujer, porque no está hablando mal de Wendy. Seamos conscientes que no lo está haciendo. Yo no estoy hablando mal de Wendy. En mi opinión, la versión que él está dando, no está hablando mal de Wendy. No, es que yo no estoy hablando de ella, yo estoy hablando, eh, es triste, Beba, mira. Dice de que usted se habló de Wendy, dice. Beba, es triste, mira, ya tienes más de mil personas conectadas, mira, es triste, es triste ver que hay tanta gente, que en realidad, eh, atención a lo que alguien dice, que solo porque lo dice, sin pruebas, ¿me entiendes? Que usted dejó enferma, Wendy, ¿de qué? Oiga, que dejó enferma a Wendy, dice. No, es que, es que Wendy, Wendy siempre ha sido enfermosa. Wendy aquí, cuando estaba conmigo, era de todas las noches. Ay, que me duele la barriga. Ay, que me duele la cabeza. Y todavía, eso no lo dice ella, mira cómo es. Pues no estoy hablando mal de ella, es la realidad. Ella nunca dice, sí, él no se preocupó por mí. A ver, ¿por qué? Una pregunta, mujeres, para todas las personas que están aquí, una pregunta. ¿Por qué ahorita le están tirando a Elmer y a Herminio? Espere que me meta, porque yo hice en vivo con la mujer de Herminio, y ella aún en vivo, ella dijo eso, de que se libró, que Herminio se libró a tiempo de que a Wendy le pasara eso. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Oh, my God. Vaya, entonces, por eso es que yo me pongo así como, ¿qué rollo? ¿Por qué al muchacho le están...? Ajá, estoy viendo los comentarios y estoy viendo mucho que usted le pasó aquí, que usted le pasó allá. Y yo digo, ok, creo de que antes, antes, Wendy de venirse para acá y Herminio, qué sé yo, ok, estuvieron juntos, qué sé yo. Ajá, y la mujer de Herminio, ¿qué va a decir de que se libró antes de que se lo pasara? ¿O cómo es la cosa? Entonces, ¿con qué persona se mete? Dice, pues, es que uno tiene la culpa ahí. Uno tiene la culpa.